Buenos días chicos, hoy en la clase vamos a necesitar una silla, siempre plana, para que los movimientos que hagamos sobre ella no nos limiten, no nos influyan de manera negativa, de que la curvacia nos haga ser más inestables, de que el apoyo en pie sobre la base no sea totalmente firme, y no podamos apoyar siempre, ya sabéis cuando colocamos un pie, luego gordo, meñique y talón, o incluso al sentarnos los dos isquiones. Sí que es importante la altura, la altura si es muy alta o muy baja, dependiendo de nuestra altura, os recomiendo mínimo esta altura, un poco más alta, para sentarnos, muy baja, más baja de esto, que sería algo bastante bajo. Y a la hora de hacer cualquier movimiento de step hacia arriba, pues que la rodilla nunca quede por encima de la cadera, por lo menos. A mi me parece que en general, pero bueno, habitualmente siempre rodilla cadera o por debajo de la cadera rodilla, ¿vale? A la hora de subir, encima de la silla, o encima de cualquier superficie que nos haga potenciar este tipo de trabajo, ¿vale? Dicho esto, una minivan, ya sabéis, la minivan importante. Si no tenéis, una mamá larga la podéis acortar, con un nudo, para poder lograr este tipo de goma. Depende de dónde colocamos la goma, a lo largo de la pierna, nos da una repercusión u otra, ¿vale? Importante, yo os seguir diciendo dónde colocarla. Se puede colocar más de una goma, sí se puede colocar más de una goma, dependiendo la intensidad que queramos realizar sobre el ejercicio, el trabajo mejor dicho, pero siempre y cuando podamos hacerlo correctamente, ¿vale? Entonces, hemos hecho muchos ejercicios con gomas, pues hemos hecho muchos de ellos tumbados, podemos empezar directamente de pie, ¿vale? Entonces, quiero que tengo lo que es la goma, debajo de las rodillas, ahí. Bueno, ya sabéis, chicos, que cuando hacemos este tipo de trabajo de pie, algo que suelo ver siempre es esto, ¿vale? Es decir, abro, pero la rodilla dentro, incluso la rodilla que está estática también dentro, ¿vale? Importantísimo siempre pensar cuando movemos la pierna, pensar en la cadera, en la cadera, la transición, la rodilla y el tubillo, y cuando abrimos, abrimos desde aquí, todo, hasta apoyar, me gusta sentir el otro pie, no me gusta esto, ¿vale? Por lo menos para la clase de hoy, y que sea tampoco muy mecánico, ni muy coreográfico, ¿vale? Que no sea, sino que piso, vuelvo, llevo el cuerpo, y vuelvo, ¿vale? Consciencia y control en bicentro de masa. Vamos a empezar de esa manera, así. Creo que abras inhalando, exhales y vuelvas diez veces por lado, sin alternar. Siente el pie, la rodilla mira en línea, al segundo dedo, abro. Cambiamos de lado. Ocho, dos más. Bien. Ahora, vamos a desplazarnos, ¿vale? Vamos a desplazarnos hacia delante y hacia atrás. Pero antes de hacerlo, en un recorrido un poco más largo, lo vamos a hacer en una distancia corta, ¿vale? Entonces, punta del pie atrás, planta del pie delantero, las dos piernas en línea, por su carril, ¿vale? A lo contrario, adelantado. Y quiero que empujes hacia atrás y cambies de brazo. Vuelvo. Y vuelvo a realizarlo. Vuelvo. Y luego. Cambiamos de pie. 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 Trabajamos. Trabajamos. ¡Gracias! 10 lados, cordados de las piernas, intentamos ir por dos raíles, evitando las curvas y el control del cuerpo y de los brazos en medida de lo posible. Importante, de manera preventiva, evitar llevar carga excesiva sobre la rodilla. Bien. Vamos a hacerlo ahora aquí. Vamos a abrir. Con la pierna 90 y desde aquí vamos a abrir hacia fuera, evitando que esta pierna acompañe el movimiento, siempre hacia fuera la pierna izquierda. Coge y abre. Dos. Vamos a hacer ocho. Cuando hacemos un pie, lo voy a hacer hacia ahí. Es importante siempre, cadena atrás, activo, ¿vale? No rodilla adelante. Tampoco lo vuelvo demasiado hacia adelante. De hecho, voy desde ahí a hacia afuera, ¿vale? Tampoco lo vuelvo. y 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 apoyo y 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 vamos a daros un minuto chicos y 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 vamos a terminar agarrando y 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 luego hablando un poco de y una cincada que se hace 45 o sea 45 más o menos ya menos 5 vale se emplea más en deportes que en vida profiliana y tal pero es de si voy a hacer ahí vale planteo pero el pie de atrás sigue mirando al frente vale es decir mucho esto que estaba bien pero no es el mismo trabajo alto lo mismo del frente volver que cuando me decí cambiar el pie atrás es decir el pie izquierdo mira al frente o sea mirar a la hora que a menos 5 pero la pierna mira hacia el frente vale y desde aquí empujo y vuelvo a la línea que saldo es importante hablando de las de atrás por ejemplo lo mismo aquí ahí también empujo y vuelvo y luego queda la que bueno hace mucho a las chicas por el tema del glúteo y tal que es la que va por detrás pues bueno esta depende del ángulo a mí que no me gusta nada porque la rodilla está muy inestable vale y sobre todo las chicas dependiendo de ser más a la instabilidad de las rodillas pues muchísimo más peligroso vale pero bueno son zancas multireccionales vamos a ver si queréis más de la de de estas dos vamos a hacerlas vale desde aquí vamos aquí abro ahí y vuelvo cambio lado cambio lado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hacia atrás Contraria. 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 Pues muchas gracias chicos por estar un día más, hoy más información de algunos ejercicios interesantes a un pie, a dos pies a la equipe también, diferentes ángulos, la posición, la importancia del movimiento, la respiración y el control, para ya aplicándolo a entrenamientos que hemos hecho anteriormente, si queréis realizar, y luego también los sentamientos que hagáis en vuestro día día, ¿vale? Con peso, sin peso, más rápido o menos rápido, información. Gracias chicos por el día de hoy y cuidaos mucho y un fuerte abrazo, ¿vale?